que tal el día de hoy les traemos la revisión de esta figura de kill a kill es traída por la marca amakuni de hecho esta figura es un set especial tanto de ryuko como de sasuki este set nos muestra nos trae las versiones de ambas hermanas en una versión tipo playera pero un poco más expuesta de lo normal la marca amakuni siempre nos entrega productos muy buenos de hecho y casi siempre maneja dos o tres versiones del mismo producto algo que debemos de tomar en cuenta es que esta marca maneja también unos materiales muy diversos o diferentes al pvc normal en este caso muchas veces utilizan ciertos tipos de polímeros o resinas que son un poco más suaves o más frágiles que el pvc normal esto como coleccionista va a tener algunos problemas ya que las va a hacer un poco susceptible a los daños si no son tratadas de la misma manera o de una manera muy buena aquí podemos ver ya fuera de la caja lo que es el blizz con las dos figuras en este caso vemos lo que son las bases les digo es una temática de playa podemos ver el trabajo en ryuko y lo que es su espada tijera y sanguetzo y también me encanta porque amakuni es bueno en los detalles de hecho siempre es una de las marcas que mejor sabe trabajar los detalles excepción de esa calidad de los materiales pues que es muy frágil podemos ver tremendo detallazo o tremenda edición en el agua que están plasmando es una figura muy buena de hecho es una figura que estaba alrededor de 30 mil yen si no me falla la memoria y tú no lo entiendes más que nada como les comento la calidad y el acabado que manejan es extremadamente bueno podemos ver que es una figura casi con el cuerpo expuesto esto lo hace un poco más complicada a la hora de los detalles ya que debe de ser un pintado y un acabado mucho más bien definido detallado de lo que normalmente pensaríamos aquí podemos ver el trabajo y el pelo de satsuki es genial de hecho podemos ver cada una de las partes de su cuerpo están perfectamente bien modeladas y a su vez están en un acabado o en una manera increíblemente buena sexy sensual pero sin caer en lo vulgar eso se agradece porque muchas figuras pueden estar exponiendo demasiada piel pero al final tienen una expresión vulgar o son figuras que tú no puedes presumir no presumir sino mostrar mejor dicho de una manera más abierta y en este caso no satsuki a pesar de que está casi semidesnuda no hay ningún cambio o algo que diga guay no es una figura que se la muestro se la puedo mostrar a todo el mundo y eso es genial algo que me molesta no me gusta un poco es la lineal en el detallado del cabello ya que pudieron esmerarse para crear algo mejor pero se fueron por la ruta común o la más segura aquí podemos ver el caso de ryuko lo que me gusta mucho es ese efecto como de un mojado de la toalla con la que se están tapando y es genial le da un toque muy bueno aunque muy llamativo a los personajes y en este caso podemos ver que el cuerpo de las hermanas está perfectamente bien diseñado bien moldeado y sobre todo bien delimitado es algo increíble el trabajo que se está haciendo con esta figura y a su vez como cada una de ellas ha estado variando aún recordamos la primera elfa de esta marca de gay que salió en que es gold my company ya la del día de hoy hasta en este apartado de las películas de las películas de las pelotas han sabido trabajar muy bien de hecho es lo que les digo vean el trabajo que tiene tanto en la espada en el detallado del trasero es genial normal es increíble cada uno de los pliegues y como podemos ver esos detalles de vida marcados en los ojos es una figura muy bien lograda muy bien llevada y aunque es simple el conjunto que la rodea es una figura que por ende trabaja y trabaja muy bien podemos saber o podemos notarlo ya que sea por el espectro visual que nos están manejando y como es que cada una de estas le hacen compañía al anterior y hace que se vean extremadamente bien aquí podemos ver mucho más los ángulos y del cuerpo es que realmente es una figura muy perfectamente detallada lo cual le da un plus muy pero muy bueno y aquí podemos ver como todos quieren ser el afortunado sanquetzo sanquetzo para estar con ella no de hecho ya me quedó la duda de si esté pronunciando correctamente el nombre de este güey o es otro pero la verdad es algo genial que podemos ver que está perfectamente bien detallado a ciertas excepciones entre las piernas pero es algo que se entiende no estamos hablando que es una figura directamente de nativ o de la línea para adultos de amacuni es una figura que ustedes la pudieron encontrar también en un set de separado cada una o en este caso en el set de ambas es una figura que pasa rápidamente administrador de colección de trofeos y mañana vamos a iniciar un nuevo etapa o proyecto esto es genial lo que les digo es una figura que no te cansas de verla tanto en el detallado como en el acabado de cada uno de los aspectos que tiene el cuerpo el cuerpo es algo genial en el personaje y es explotado de una manera única y la manera en la que todo esto trabaja de una manera cerrada o directa hace que la serie en sí sea muy buena veremos claro los acabados en la película en la película perdón se me confunde un poco aquí la mente disculpen no he dormido muy bien pero como les decía hasta los acabados en sasuki es genial y les digo o sea no hay como decir es una mala figura no es una figura que logra muy bien su propósito y la manera en la que trabaja junta es genial una figura que si ustedes son un fans de chilaquil deben de tener deben de manejar una figura que se vuelve un plus en su colección y sobre todo una figura que realmente le hace justicia a los dos personajes llenándolos de estos elementos que les comentaba sensualidad no vulgaridad y sobre todo un trabajo de primera recuerden estar al pendiente de más vídeos de otras revisiones estaremos subiendo más contenido al canal y nos despedimos con tremendos traseros que vemos de las hermanas y como les comentaba estén al pendiente de más vídeos y de más avances dentro del canal es una figura que si ustedes pueden haganse de ella recuérdenlo y si se hacen de ella díganme sus experiencias y cómo es que los deja satisfecho un producto como éste recuerden estar al pendiente y saludos hasta luego un saludo y Gracias.